¡Suscríbete! 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 que yo estaba muy nerviosa. ¿Qué es más pesado? ¿La alfarería o cómo ves? ¿Cómo se llama? ¿El torno? Ajá. Y es entrenada, ¿no? Del torno. Bueno, es que juego fútbol. Entonces, me gusta mucho. Siempre he estado como en ejercicio, ¿no? Y tenía ya tiempo que no venía a correr. Entonces, cuando me dijo que corría, le dije, a mí también me gusta correr, pero en Guanajuato corrí en el cerro. Entonces, nos aventábamos desde las 6 de la mañana hasta las 11 corriendo, ¿no? Porque te pierdes en el cerro. Es como meditativo. Le dije, ay, pues a ver qué día vamos y corremos. Y habíamos quedado un martes, pero no nos encontramos. Ya, hoy. ¿O sí? Por fin. Sí, gracias. Sí, no, gracias a ti. Gracias a ustedes. Y gracias a quienes nos ven y escuchan. Y por el momento nos vemos en otra dimensión. ¿Aa? ¿Aa? ¡Aa! ¿Aa?